¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy preparamos un plato de cuchara, unas legumbres, unas lentejas con bacalao. Un plato delicioso, muy fácil de hacer y que tenéis que probar sí o sí. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes y os recuerdo que también los tenéis escritos en la caja de descripción. Vamos a preparar una receta para unas 4 personas aproximadamente. Para ello voy a utilizar 300 gramos de lenteja. Yo voy a utilizar la lenteja pequeñita, la pardina, y no es necesario ponerla en remojo. Además, 400 gramos de bacalao ya limpio sin espinas, media cebolla, dos dientes de ajo, un pimiento verde que hemos cortado en cuadrados grandes, una o dos patatas en función del tamaño, una cucharadita de pimentón dulce, cuatro o cinco cucharadas de tomate natural rallado, aceite de oliva, sal y agua. Vamos a cortar el bacalao en trozos más pequeños, tampoco muy pequeños. Yo creo que vamos a cortar cada filete en cuatro. Así. En una cazuela amplia, donde vamos a cocer las lentejas, si lo hacéis en olla rápida, directamente en olla rápida, colocamos el bacalao que hemos cortado por el lado de la piel y a fuego alto lo doramos, que cambie de color. Le damos la vuelta, dejamos que se dore por el otro lado y retiramos de inmediato, no queremos que se haga el todo. Bajamos el fuego y añadimos ahora el ajo y la cebolla que hemos cortado en trozos pequeñitos. Le añadimos una pizca de sal, no mucha, y vamos a dejar a fuego bajo hasta que esté doradita. A continuación añadimos el pimiento que hemos cortado en cuadrados grandes y vamos a arrogar un par de minutitos. Y continuamos con el tomate natural rallado. Y vamos a dejar en este caso cinco minutos, que el tomate pierda parte del agua. El tomate ya reducido, añadimos las patatas chascadas, mezclamos todo bien. Vamos a añadir ahora una cucharadita de las de postre de pimentón dulce, rehogamos con cuidado que el pimentón no se queme. Añadimos las lentejas y vamos a cubrir con agua. También podríamos añadirle un caldo suave de verduras o de pescado. Añadimos bastante agua o caldo, como un litro, litro doscientos aproximadamente. Si luego hace falta más, le añadimos más. Y una vez que empiecen a hervir, las vamos a dejar 30 minutos aproximadamente. Os recuerdo que esta es una lenteja pequeña, pardina. El tiempo es aproximado. Si lo hacéis en olla rápida, en 10 minutos las tenéis listas. Después de unos 30 minutos aproximadamente, cuando veáis que las lentejas están tiernas, como es el caso, las tenemos. Así que ahora en el último momento vamos a añadir el bacalao que teníamos marcado. Vamos a dejar que el conjunto de un hervor, rectificamos el punto de sal y las tenemos listas para comer. Fijaros que pinta. Pues así, con esta buena pinta nos han quedado estas lentejas con bacalao. Ya habéis visto que son muy fáciles de hacer y os aseguro que están buenísimas. Tenéis que probarlas sí o sí. Como siempre, espero que te haya gustado esta receta. Si es así, te animo a que compartas y a que me dejes un like. Y aquellos que todavía no estéis suscritos, animados a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta. Chao. Chao.